Chuchín, Chuchal Matías, Sogoyopla Vámonos jóvenes con este último tema Se llama La Guarachita de los Botecitos Un éxito que estrenamos aquí en San Matías, Sogoyopla Mi compadre Dexter, TV La Guarachita de los Botecitos ¡Qué bonita rola! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Buenos días! Guarachita de los Botecitos ¡Qué bonitas guitarras! ¡Cómo dicen! Cada vez que te veo Me desespero Quiero estar contigo en cada vaina y carrusernero Con mucho amor y eterno ¡Dení te amo! Con todo mi amor El famoso Kondubicho de Ometosla ¡Gente Mazo! ¡Quieres saludos a la voz de Ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡Esta noche para extraño a sus aijados! ¡Amor, amor, amor! ¡Hermosa nadie! ¡Como en el famoso Baby! ¡Eh! ¡Eh! Para mí y la borracha ¡Ponero de Tlaxcala! ¡Y el famoso Dexter que me presenten! ¡Siempre que arrosen de mis amores! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias! Saluda a Miguel y su novia Para Lucy Su gran amor December 18 Marcarruselero ¡Vamos a ver de la colonia Los Pintufos! ¡Ahí está para la festejada! ¡Ganilla Rosita Nava! ¡Los padrinos de Comunión! ¡Y confirmación! ¡Ay, Nacedaño Pérez! ¡Eugenia López! ¡Norma, Nena López, Nacelo! ¡La madrina de Video! ¡Abrina Cuachi! ¡Para Azul y Lichet Torres! ¡Qué bonita rola! ¡Como dicen! ¡Todos los baicanos de Cholula! ¡Un arroz se marchita! ¡Un casillo se derrumpa! ¡Todos los aigados! ¡Ese Peruzzi siempre lo llevas en la tumba! ¡El famoso Peruzzi! ¡Aso y el Grillo! ¡Siempre carriza el carrusel de coraza! ¡Conmí! ¡El pati, pati chulo! ¡Qué bonita rola! ¡Que bailen las luces! ¡Carrusil! ¡Los padrinos de Mariachis! ¡Atene para San Cristina Torres! ¡Toma, vince! ¡Que bailen las luces, niños! ¡Ese papá sin Rosita! ¡Manuel Lava! ¡Concepción! ¡Nuestra hermana Rosita! ¡Para Fernando! ¡Y Paola ya en el cielo! ¡El pati, pati chulo! ¡Mi compadre Dexter! ¡Teme! ¡A ver si no te ven! ¡En esta noche sí te ven! ¡Texter TV presenta a mis seis casos canaditos locos! ¡Primo Deve con algo chino! ¡A ver, Sammy Ruiz y Kowalski! ¡La Rosita y Caricia! ¡Bonos del infierno! ¡Ese barrio de la trece! ¡El preciado! ¡La chica se imen de ahí! ¡A Raider le conoce por su trono! ¡A la corona por su corona! ¡Para la banda más perrona! ¡SM18! ¡SM20! ¡Se va el tema! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Buenos días! ¡Para los Raiders! ¡Pocos pero locos! ¡Desde Zúger de Matamoros! ¡Ven que ese carnal! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas mexicanas! ¡Dices! ¡Oqueras! ¡Pocos pero locos! ¡Los niños malos! ¡Para Judit y los bancos del Sabado! ¡Se va! ¡La promosa Poquetita! ¡Y sus tres niños! ¡Gracias!